Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas y bueno gente, hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo tema del Can le vamos a estar metiendo de vuelta a lo que es Can Cerbero el tema se llama Martillo Sobre Ruedas es una canción de hace rato que quiero reaccionar igual que ese tranquilo que se viene el estribo el perdón ¿qué otro me dijeron por ahí? Cambiate, o cambiamos o algo así, no me acuerdo muy bien, bueno, no importa varias canciones del Can que me están diciendo y me están recomendando esperen tranquilos que lo vamos a ir reaccionando de a poco estén atentos que se viene también más videos de reacciones de Horus más videos de reacciones de Cristiano Ronaldo también vamos a hacer aquí otra video de reacciones de Cristiano Ronaldo que tuvo bastante apoyo el video si no lo vieron se lo dejo por acá un documental espectacular sobre la vida de Cristiano Ronaldo, así que nada saben que lo vamos a estar reaccionando hoy le vamos a estar metiendo a este tema que se llama Martillo Sobre Ruedas nada, vamos a ver con qué nos sorprende como siempre les digo, no se olviden de suscribirse de dejar like, de comentar, por acá tienen mis redes sociales para que bueno, vayan, me escriban, me hablen me recomienden canciones, me recomienden temas, artistas, cantantes que lo vamos a estar subiendo al canal después de todo ese super mega spam vamos con lo que va a ser el video, gente si, tengo esta camisita porque recién llego de trabajar y bueno, me tienen que tener paciencia así que dije, bueno, llego, voy a meter algunas videos de reacciones que tengo ahí en espera en la lista y vamos a seguir metiéndole, gracias a toda la gente antes de arrancar con el video voy a agradecer a toda la gente de verdad por todo el apoyo, por toda la buena onda por todos los mensajes copados que me mandan por Instagram, por privado, por los comentarios que me dejan en los videos postas que me me la suben una banda y me motivan a seguir subiendo videos pero, pero bueno, nada después de todos esos saludos, esos mensajes vamos con lo que va a ser el video, gente bueno, gente ahora sí martillos y ruedas martillos sobre la rueda, había dicho eso, no hay que ver martillos y ruedas, cáncer vero, gente nos ponemos los auriculares un saludo porque el canal es de Niki, como siempre Niki rompiéndola toda y nada, vamos a vamos a entrar al mundo del can vamos allá, gente para, 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 que ya arrancó con todo de una vamos de vuelta para atrás ahora sí los políticos las generaciones nuevas que nos tocó a nosotros es culpa de las generaciones grandes o sea, es culpa de los mayores lo que hoy nos toca vivir a nosotros que nos cuesta comprar una casa se nos hace imposible comprarnos un auto o demás poder progresar en la vida normal cotidiana de poder conseguir un laburo y demás son todos problemas políticos culpa de la gente mayor culpa de las generaciones grandes que votaron mal que hoy en día nos siguen gobernando que hoy en día siguen haciendo las cosas para atrás no es culpa de los jóvenes no es culpa de los jóvenes porque después va a ser nuestra propia responsabilidad nuestra propia responsabilidad mi generación la que le va a dar el futuro o mejor o peor a generaciones de poderes de mis sobrinos ¿entendés? porque esto va todo el tiempo así en un ciclo nosotros estamos intentando cambiar muchas cosas de las cosas que la gente mayor hizo mal muchas cosas que se normalizaban que estaban totalmente mal y esa no está responsabilidad la clase obrera la clase obrera ¿qué significa We've got to move? We've got to move muévete hoy o algo así no sé se viene se viene con historia me encanta cuando el can empieza a hacer un ejemplo con historia we've got to move we've got no amanece y Juan Pérez sonríe en el bus pues están a punto de graduarse a sus dos muchachos menores el día hace tiempo que no compra pantalones nuevos y su único apego es la monotonía de sus labores Juan Pérez como otro señor y a simple vista no se parece ni un poco a los pingüinos de revistas ya se notan viejos sus zapatos y ve que no le dan el trato que recibe el viejo del 4x4 quizá porque no deja tan buenas propinas porque no usa corbata en el restaurante donde por cierto el vigilante que lo ve de abajo arriba vive a cuatro esquinas y lo conoce de a diario Juan vende diarios en las bucetas mientras trata de tocarse las orejas con los labios él sabe que merece más de lo que gana pero no se va a quedar en su cama esperando un cambio que lindo can que lindo can porque de eso se trata de salir y luchar por más dificultades que tenga es lo que nos toca vivir a nosotros también es lo que recién estaba hablando nosotros tenemos todo en contra mi generación en este país no tiene progreso hoy en la Argentina de 10 pibes de mi edad 8 se quieren ir del país 8 pibes se quieren ir del país porque no tenemos avance pero no nos quedamos hoy en día tratamos de luchar y superar toda esta mierda que nos tocan de político todo porque siempre gobierna uno le tira mugre al otro después entra el otro hace peor mierda el país le lo culpa al otro y es todo todo lo mismo y las únicas personas que lo sufren somos nosotros lo que todos los días nos levantamos a las 7 de la mañana para ir a trabajar van a un cambio hermano no te dejes decir clase baja no levanta tu frente tan alto como puedas las clases bajas son esos que viven del pueblo si esto es hermoso esa frase es hermoso se lo pondría así a los políticos de Argentina dice hermano no te dejes decir clase baja no no te dejes decir clase baja no levanta tu frente tan alto como puedas la clase baja son esos que viven del pueblo claramente los gobernantes los gobiernos los presidentes los intendentes y demás mierda dando limón a la clase obrera tal cual dándole planes de mierda cuando no necesitan darle planes a la gente excelente tema ya está ya está me encantó esa frase creo que es una de mis frases favoritas que leí del can y la primera vez que lo reacciono así hermano no te quedes sentado en la cama que el éxito no va a tocarte la ventana el que no entendió esa frase no entendió la vida que el éxito no va a tocarte la ventana suba el puño pana que hay que sembrar árboles hoy para que nuestros hijos goceme la sombra mañana levanta tu espada lo que dije ya lo que dije es la ignorancia la que hacen los pueblos pobres los hombres de rodillas son más rodillas que hombres si 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 no puede decir todo esto que está diciendo boludo no puede decir todo lo que está diciendo es tal cual es tal cual porque la ignorancia lo que ellos implantan lo que ellos quieren que quieren un pueblo ignorante para poder controlarlos es tal cual lo que está contando acá la ignorancia hace a los pueblos pobres te hacen creer de que no podés avanzar de que es normal de que esto que vos ves en la tele es normal de que te suban el dólar es normal te creen te creen que sos imbécil que no te das cuenta de que te están cagando de que te están poniendo impuestos en todo en el país y no no hablo de un partido político en sí hablo de todos porque todos buscan su beneficio te da mucha rabia excelente esta canción de conciencia es la ignorancia la que hacen los pueblos pobres y los hombres de rodillas son más rodillas que hombres Juan Pérez es el campesino el profesor el de la bodega el heladero cualquier comador Juan Pérez es todo somos nosotros Juan Pérez tal cual tal cual tal cual porque el que es policía se cree más y quienes pagamos el fin de cuentas cuando pagamos nuestros servicios le estamos pagando al propio policía que después se cree poronga en la calle ¿entendés? no voy a meter a todos los policías por igual porque hay policías que son buenos y hay policías que son malos eso pasa en todos lados porque la gente es buena y la gente es mala no es cuestión de un labor o de un trabajo pero pero tal cual tal cual como dice ahí tal cual la policía en vez de los buenos días igual que las arpías que para cualquier proceso olvidan el idioma excepto la frase ¿cuánto hay para eso? la clase más baja son los pobres de empeño los pobres de esperanza de amor, de ganas y de sueños la clase baja es cualquiera que quiera un cambio sin siquiera haber hecho algo por su bandera hermano no te dejes decir clase baja tal cual tal cual todos tenemos todos tenemos que hacer el cambio para avanzar para ser un país distinto para ser una latinoamérica distinta porque yo siempre a veces cuando escucho acá no me doy cuenta que no está hablando de Argentina pero yo lo siento de lo que vivo yo en mi país pero tal cual o sea Ecuador Colombia Perú demás deben estar pasando situaciones muy similares por eso se siente tan identificado con el CAN claramente Venezuela un cambio sin siquiera haber hecho algo por su bandera hermano no te dejes decir clase baja no levanta tu frente y te muerto como puedas la clase baja son esos que viven del pueblo dando limosna que genio el cambio no puede ser de lo que cante hace canciones bien hace canciones buenas sobre lo que sea que hable está bastante despierto este hombre me encanta la la conciencia como 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 o sea como representa lo que queremos decir todos gracias Nicky gracias Nicky por las letras de verdad me encanta me encanta el poder que tiene el CAN de decir lo que lo que todos pensamos él tiene un poder de poder expresar lo que nosotros queremos decir y a veces no nos sale se nos hace difícil y él lo lo representa tal cual uno lo está pensando y uno dice pero como no se dan cuenta que pasa esto y esto otro y la gente está ciega haciendo caso todo lo que digan la tele todo lo que digan los políticos y lo ven como normal cosas que no son normales que si vamos para un mismo lado esto se va a la mierda y no hay futuro no hay futuro para nuestros hijos no tengo hijos pero bueno para las generaciones que vienen después de mí la de mis sobrinos y demás no hay futuro porque en Argentina hoy en día yo no tengo futuro tengo que romperme el culo para poder tener algo y eso es lo que te da bronca me encantó el tema del CAN me encantó esa frase que tiró el éxito no te uy ya lo perdí esa frase pero me encantó esa parte el éxito no va a venir a tocarte la ventana o algo así hijo qué tema qué tema pero bueno nada gente como siempre les digo no se olviden de suscribirse de dejar like de comentar gente y nada nos estamos viendo en el próximo video chau chau